Hola, buenas a todos, vamos a continuar dándole a las skills sin querer Estoy donde lo dejamos el último día, Persona 3 FES Y... nada, pasaron cosas el último día, por cierto, se me olvidó decirlo a lo mejor Porque el momento era emotivo y todo eso Pero spoilers, pues si no visteis el último capítulo, a lo mejor no estáis viendo los vídeos grabados del live stream anterior Porque lo estamos haciendo el día siguiente al live stream del otro día Spoiler Murió... Shinjiro Y se me olvidó decirlo Otro... otro... otro tópico más El típico aliado que acaba muriendo sacrificándose por otro Además que la sacrificio era súper innecesario De hecho, lo que no sé exactamente todavía es qué cojones gana Jesucristo con matar al... Con matar a Shinjiro, primero porque ya lo iba a matar Ken ¿Por qué salió Jesucristo a tocar los huevos? Y ya... o sea, con haberse quedado un poco lejos... Ah, pues va a matar a Shinjiro, pues debería dejarle Pero no... lo mata él para crear un motivo para... Ken para... Ken... no guarde rencor a Shinjiro... no estoy muy seguro... de nada... pero bueno... otro tópico más... el aliado que se sacrifica y muere tontamente... bueno... a ver... y después del momento emotivo y todo eso... Ah, y evolucionó la persona de... de Akihiko Pero bueno, después de eso... ¿con quién quedamos? Por esto... hola... Junpei Tío, no quiero volver a dormitorio hoy Están todos súper deprimidos... salvo el robot porque no tienen sentimientos... de eso Podemos quedar con Chandalman Ahora vamos a olvidar eso... que seguramente se lo ha olvidado ya el protagonista... total... le importa bastante poco... nada... es emo Eh... ¿tú qué opinas de la muerte de Shinjiro? ¿Cómo vas con el consejo estudiantil? Fantástico, el otro día vi al engominaón... ¿te lo puedes creer? Y no hay mucha más gente para quedar, por cierto Está el Chandalman... pero en todo el pasillo este está despejado Chandalman es el único que no le importa la muerte de Shinjiro Y supongo que fuera podremos quedar con los abuelos... Por cierto, la muerte de Shinjiro es un evento importante... quiere decir que probablemente a lo mejor ahora hayamos llegado a otro punto clave en la historia... En el que avancen más relaciones sociales con la gente... hay como ciertos puntos en los que por mucho que quedas con alguien eso no avanza ni pa' Dios... Hasta que pasa algo importante en la historia... yo diría que es medianamente importante la muerte de Shinji... A lo mejor hay más gente que quiere quedar ahora o algo... voy a ver si está mi sur... solo pa' vulgar en la herida... Aunque Shinjiro molaba... es una putada... que muriera porque sí... Pero bueno... eh... aquí no hay nada... Podemos quedar supongo que con la chiquilla... con el cocinillas... con toda la gente de fuera... con los abuelos... voy a golismear a ver quién hay y quién no hay por ahí... Ah, y supongo que... Ah, no... hasta que no me llame por teléfono... la tía esta es inútil ir... la Elizabeth... Acabamos de empezar básicamente porque hemos tardado en empezar porque he salido parda... como siempre... Pero no tan parda como otras veces... esta vez solamente era el mando que se estaba revelando conmigo... Y no quería funcionar... Todo lo demás va... razonablemente bien... Y por esto el volumen del juego estará... más alto... que en el livestream anterior... Porque Dios... se me cambiaron todos los volúmenes de todo el ayer... Fue un desastre... la liamos pardísima... Esta semana estoy intentando nuevas formas de grabar los livestreams... Para que todo sea más fácil... y está funcionando cojonudo... Porque todo está siendo mucho más difícil... así que... vamos bien... Siempre marcha atrás como los cangrejos... Así que... voy a ver... yo que se... paulonia... a ver quién hay por ahí... Cocinillas quiere quedar... Tal vez debería vender armas a la policía... pero es que no lo necesito... Espero que no tenga límite de inventario... Eh... supongo que podré secuestrar a la chiquilla o intentarlo... Creo que estaba a punto de subir... El nivel de secuestro de chiquillas... Así que probablemente eso sea una opción... Oh... Esto creo que una reportera... paso... No paparachis... Quiero mi vida privada... Y... tal vez el deportista esté en Iguatodai... lo de siempre... En Poblona siempre está el Cocinillas... Siempre o no... casi siempre... No sé si siempre... Siempre que hemos ido... Eh... mira... Hola... Tú eres nuevo en el barrio... Uh... 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 Ah... Bien dicho... Eso es que ha comido en el Octopia este... Y esto no puede ser... Seguro que sea... Es... Se intoxica a un zombie ahí... Bucolicamente mirando al cielo... Pensando en su vida de zombie... Y se ha intoxicado con la comida o algo... Vamos... Eh... Los abuelos... No está el deportista aparentemente... Que suele estar en este banco ahí... Alejado de la vista... Tú... Hola... Me pregunto cuánto durará mi dinero... Eventualmente tendré que... Coger otro trabajo... Para mi mujer y mi hija... Eh... Pero... No sé si podría hacer el esfuerzo... Estoy tan cansado después de lo que ocurrió... ¿Qué ocurrió? Creo que este tiene alguna historia... Que hemos ignorado totalmente... Ah... Sí que está el deportista... Perdona... Pensaba que estabas en el otro banco... Me confundió de banco... Vale... ¿Con quién quedamos? Chiquilla... He visto unos cuantos antes... Chiquilla... Chiquilla... Los abuelos no hoy es lunes... Vaya por Dios... Bueno... Pues los abuelos no... Deportista... Podemos ver que no lo había visto antes... Deport... Deja de robar... Míralo... Ya ha vuelto a las andadas... Hace mucho que no te veía por aquí... Ey poeces... Iba a ir a la escuela esta de apoyo... Pero no... Me apetece andar... Eso no quiere decir que esté mirando por una... Por una bicicleta sin candado... ¿Vale? ¡Guau! ¿Eres un roba bicis de verdad? Pues nada... Roba todas las bicis que quieras... Chiquilla... Vamos a la chiquilla... Se puede salir por aquí también... Hay un zombie por ahí en la esquina... Hay muchos zombies nuevos... Eh... Secuestrar chiquillas... Que creo que debería avanzar la... El enlace social de una vez... Creo que todas las últimas nada... Pero la última vez nos dijo que a lo mejor la siguiente ya sí... Chiquilla... ¡Uuuh! Esto va a avanzar... Ah... Yo... Yo... Maiko te está mirando... No me acordaba que se llamaba Maiko... Ya que tengo alguna persona u otra... A lo mejor esto es bueno... ¿Quieres pasar tiempo con ella? ¿Por qué no? ¡Gracias! Y ahora listos para dar consejos... ¡Buenos! ¡Buenos de verdad! Creo que esta era importante... ¡Hala! ¡Oh! ¡Hola! ¡Mi papá! Eh... ¡El! ¡Guau! Ah, es verdad que estaban con sí los padres... Que si no se querían o no sé qué, ¿verdad? ¿Tal vez? ¿Quieres que te secuestre yo? ¿Esperas a que Maiko se calme? ¿No te sientes ahí? ¿Que ahí se sienta el tío este... De las múltiples enfermedades... Y no sabemos si ninguna será contagiosa por contacto? Yo eso lo digo... ¡Papá me... Me... Me pegó! ¡No sé qué hacer! Ah... ¡Guau! Eso es... Eso es terrible... O te lo... Te lo ganaste... Te lo merecías... Eso es terrible... O te lo merecías... Hiciste algo para merecértelo... ¿Qué has hecho? Algo harías... Hablemos de llamar a los servicios sociales y a lo mejor quedarte bajo mi tutela... Chiquilla... Entonces será un secuestro legal... ¿Hiciste algo para merecértelo? Creo que no... No hay copas de triste... Todo lo que dije... Ah... Creo que esto se lo aconsejamos nosotros... Buen trabajo nosotros... Todo lo que hice fue... No... Todo lo que hice fue decir... Que quería saber la auténtica razón por la que se iban a divorciar... Me dijeron que era demasiado joven para entenderlo... Así que seguí preguntando... Pero entonces papá se enfadó... Y entonces él... Él... Entonces mamá... Dijo que... Ya que era tan pesada... Que era mi culpa... No estoy seguro de que me amen... Que me amen más... Que me sigan amando... Que me sigan queriendo más bien... Seguro que no les importaría... Si no estuviera ahí en absoluto... Es lo que yo decía... Déjate secuestrar... Sí... Tienes razón... Eso no es verdad... Apuesto que no les importaría... Si no estuviera allí en absoluto... Sí... Tienes razón... O eso no es verdad... Demos consejos... Consejos sabios y útiles... A una chiquilla de cuántos años... ¿Cinco o seis? A lo mejor es... Más grande de seis años... O ocho... Tal vez... Como mucho... Eso no es verdad... ¿Estás seguro? Para nada... Yo en realidad quiero que te dejes secuestrar... Pero entonces... ¿Por qué están tan enfadados? Le dijimos que su separación era culpa nuestra... Ya se lo dijimos... Nosotros empezamos a romperle ya... Digamos... A empezarle a hacer ver la verdad... Maiko parece un poquito más feliz... Más contenta... ¿Qué pasaría si me... Se huyera de casa? Quiero descubrirlo... ¿Cómo se sentirían... ¿Cómo se sienten realmente hacia mí? Si me quieren... Intentarán buscarme, ¿verdad? Es un secreto, ¿vale? No le digas a mamá y a papá que estoy huyendo de casa... Fantástico... Sé que no lo dirás... Porque no dices nunca nada... Pero vamos... Maiko... Confía muchísimo en ti... Tu relación es más fuerte... Ahora... La estamos liando pardísima... Ni siquiera me han dejado dar ninguna opción ahí... Voy a huir de casa, ¿vale? Vale... No veo por qué debería avisar a nadie... Ni nada... Una misteriosa en tu cabeza... Maravilloso... Fantástico... Arreglando la vida de la gente... 24-7... Sin parar... Los mejores consejos... ¿Y eso que le hemos dicho? ¿Solo es el nivel 5 cuando empieza a huir de casa? Estúpida chiquilla... No pierde tiempo... La podíamos secuestrar... Pero el juego no me deja... No, tengo que irme ahora... Podemos jugar más tarde... Sí, sí... Dejemos que la chiquilla... Se vaya sola de casa... Vuelves al dormitorio... Puedes jugar con Maiko... Sí, hemos jugado... ¡Cojonudo! Tenemos que jugar al saco... Métete en el saco... Yo te llevo a mi casa... Y ahí te quedas... ¡Uy! ¡Hola! Nadie ha intentado secuestrar a nadie... Creo que esto no arregla la situación... Tal y como están las cosas de... De que si... El otro muerto... Y... Todos muy deprimidos... Cada uno busca la consolación donde puede... No me juzguéis... Creo que todos sabéis la razón por la que estamos reunidos aquí... Tenemos que discutir cómo... Tratamos con Amada... Cómo resolvemos el asunto con Amada... Ya he consultado al... Al presidente... Al encargado... Porque... ¿Qué hace realmente? Aykis... Trae a Amada aquí... Entendido... Bip, bup, bip, bup... Vale... Entendido... Ha dicho realmente... Pero vamos... Lo mismo... Es culpa mía... Cuando Shinjiro Senpai dijo que... Llegaría tarde... Pensé que era extraño... Pero no dije nada... Si solo hubiera... Escuchado mi intuición... No seas tan dura contigo misma, Fuka... No es culpa tuya... Si alguien tiene que haberse dado cuenta... Era yo... Sí, sobre todo cuando... Se dio cuenta Kijiko... Y no dijo nada... Al resto del grupo... Sabía que esto no era un juego... Salvo que lo es... Pero nunca pensé que terminaría así... Yo estaba bastante convencido... Era otro tópico más... No hay... No hay... No tiene sentido... Eh... Caernos atascados en el pasado... Shinji's last words were... This is how it should be... Las últimas palabras de Shinji fueron... Así es como debería ser... Era un tío cojonudo... Incluso se enfrentó a la muerte... De cara... Y eso... Y por eso... Es por lo que... A partir de este día... Me enfrentaré las cosas de cara también... La muerte... De mi queridísimo amigo... Ha decidido que tengo... Me ha dado la... Determinación necesaria para seguir haciendo las cosas... Exactamente igual que las llevo haciendo hasta ahora... Buen trabajo aquí, Kijiko... Eso es cool, hombre... Es... So guay, tío... Senpai... Senpai... Uh... Bip, bup, bip, bup... Eh... Permitirme... Eh... Hacer un reporte... Amada-san no está en su habitación... No lo está... Hay indicaciones de que la ventana ha sido abierta... Ken-kun... Ken-kun... Espera, foca... ¿Sabes dónde está? No, y no es... Y no son las 12 de la noche... Así que no podemos analizar a ver dónde está... Bueno, no... Bueno, no podemos dejar que se vaya por su cuenta... ¿Verdad? Ah... Sé dónde está... Entonces, ¿dónde planeas buscar? No lo sé... Trasle de vuelta no cambiará nada... Y no podemos seguir tratando como un crío... Trasle de vuelta no cambiará nada... Y no podemos seguirle tratando como un crío... Akihiko... Akihiko... Es su decisión... Es su decisión... Es el único que puede decidir cómo va a vivir su vida... Lo mismo... Lo mismo vale para el resto de nosotros... ¿No lo vamos a buscar, de verdad? ¿No? ¿Por qué dejamos a todos los menores de edad... Irse por ahí por la ciudad de noche? O sea... ¿Vale que las sombras y todo eso... A lo mejor... No es una preocupación que tengamos que preocuparnos... Porque no son las 12 de la noche... Pero todavía hay delincuentes normales... John Carras... Está la ciudad infestada de zombies ahora mismo... ¿Nadie... ¿No? ¿Nadie piensa... Si además solo puede estar en dos sitios... O estará... En el... En el templo este donde va siempre... O en el callejón donde murió su madre y luego Shinjiro... O sea... Tampoco hay que buscar mucho... No os apetece... Nadie... Yo... Yo solo... Perro... ¿Quieres ir a pasear? Vamos a tratar con gente inteligente... Koromaru... Hace... Moñeces... Así que Genkun no tiene un sitio para quedarse... Tendríamos que haber sido más comprensivos... Me pregunto qué está haciendo ahora... Shinjiro era tan guay... Dijo... Así es como tiene que ser... Esas fueron sus palabras... Sus últimas palabras... ¿Seré capaz de decir algo así? Por supuesto... Ni de coña... ¿Podrías decirlo? Por supuesto... ¡Wow! Nunca hubiera dicho eso... ¿Podrías decirlo? ¡Ja! Ni de coña... Tío... Nunca diría eso... Vale... Pues... Ni de coña... Para nada... Lo mismo pienso... Nunca podría decir eso... Me siento terrible... Perdí la compostura... Y dije todas esas cosas a Yukari-chan... ¿Qué cosas? ¿Qué? ¿Ella debería comprenderlo? Ya ves... Pero estoy realmente preocupada por Genkun... Sé como... Sé como es no tener un sitio al que pertenecer... Vale... Gen tiene que decir lo que es mejor para él... Es una decisión difícil para una persona tan joven... Pero... No estoy preocupada... Gen tiene una voluntad fuerte aún así... Tiene 10 años... 11 años... Estoy... Tengo confianza de que... Tomará la decisión correcta... ¡Wow! Necesitamos un adulto... Soy incapaz de existir en este asunto... Me quedaré en reposo hasta próximo aviso... Bien... Buen trabajo equipo... Ahí estamos... Yo voy al váter... Tengo cosas que discutir... Con el señor Roca... Nadie tiene padres... Todos comprenden al chiquillo... Nadie tiene padres... Aunque el chiquillo los perdí hace dos años... Es un poco más... Grave... Un poco... Peor... Pero... Pero aún así... Me voy a buscar al chiquillo... Aunque me voy a buscar el único sitio al que puedo ir... A las puñeteras... A las puñeteras recreativas... Pero vamos... Que haré como que estoy buscándole... Que conste... Me sentiré muy culpable cuando... Estén las máquinas recreativas... Jugando... Y no buscándole... Pero ya me he movido más que vosotros... Oye... Miren todos los zombies... ¿Qué crees que esto... Que esto es... Esto no es seguro... Para nada... Yo voy a lo que iba... Pero vamos... Vamos a quedar hasta medianoche... Y es tontería del callejón... Porque hasta... Dentro de... Hasta que no me llame por teléfono... Para que sea desbloqueada la siguiente zona... No puedo hacer nada ahí... Por cierto... Una cosa que... Print Club... ¿Qué era? Esto era sacarse fotos... Para subir el carisma... O el encanto... Y esto es fuerza para la persona... Si esto es chetada a la persona... Más todavía... Si está chetísima... Pero aún más... ¿Estará el monje? No... Lunes, martes y miércoles... No está... Ya... Ya me ha quedado bastante claro... De que no está esos días... Siempre lo intento... ¿Estás cansado? No me siento bien... Vamos a dormir... Y a no preocuparnos... De buscar a ningún chiquillo... La misión está entregada... Claro... Eso en el live stream pasado... Y nada... Ningún chiquillo resultó herido... Durante estos días... ¿Qué...? A las 12 de la noche... ¿No podías haber utilizado... Tus poderes mágicos... Fuca para buscarlo? La clase ha terminado por hoy... Nadie está buscando a ningún chiquillo... Bien... ¿Qué tenemos que... Estudiar para los exámenes o algo? ¡Uff! Bien, 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 bien... Déjalo... ¿Has visto a un chiquillo? ¿Cómo te va con el consejo estudiantil? ¿Has practicado el cunilingüe ya? No... Déjalo... Vamos a dejar la conversación... Creo que no hay nadie para quedar... Ahora que lo pienso... No veo a nadie... A lo mejor... Los martes creo que no se puede... Que no se puede ir al consejo estudiantil, ¿verdad? No... Hoy no... Hoy no hay ni Dios... A lo mejor está la mulata... Mulata, sálvame de esta situación... No... No hay nadie... Se han evaporado los estudiantes... Oye, por cierto... ¿No tendría que haber disminuido el número de zombies? Los abuelos hoy deberían estar disponibles... Vamos a ver si por lo menos dan caramelos... Aunque no suba la relación... Pero yo qué sé... Ehh... No hay nadie... Ehh... ¿Se han debido convertir todos en zombies o algo? ¡Ey! ¿De camino a robar bicis? ¿Qué pasa, pollo? ¿Te vas a casa ahora? ¡Ah! Los exámenes no están lejos... Me voy a casa directamente... Estudio en la biblioteca, es tan aburrido... En casa puedo ver la televisión mientras estudio... Eso te ayudará muchísimo a concentrarte... Te lo aseguro... Se supone que habría menos zombies... Pero... Anoche había zombies... No he visto una... Un... Una disminución en el número de zombies... ¿Qué te queje que te diga? Ah... Voy a ver... Voy a ver si está el cocinillas... No sé, ver las opciones que tengo... Pero claro, toda la gente estudiante no estará... Anda, mira... El cocinillas no cuenta como estudiante... Bueno saberlo... Imagino que deportista, chiquilla... Si no se ha ido ya a que la secuestren por ahí... Otra persona... De que no sea de confianza, por lo menos... Si hubiera dejado que la secuestrara, yo es una persona que ya conoces... Ya hay una relación de antes... Ya no es tan incómodo... Ya no tienes tema de conversación con la gente extraña... Que te secuestre... Es que... No saberá chiquilla ser secuestrada, de verdad... Los abuelos o chiquilla si está... Que a lo mejor debería comprobarlo... Porque a lo mejor como ha ocurrido lo de... Me voy de casa... Ya no está... Durante una temporada, por lo menos... Hasta que la encuentre la policía o algo... Junto con el otro... Deportista está... No lo dudaba... Los abuelos tienen que estar... Y voy a... Ver si está la chiquilla... Por mirar... Por ver... Pero hay bastantes zombies todavía... Por cierto... Una cosa que a lo mejor no fue suficientemente evidente el otro día... Quedan 3x3 sombras... Luchamos contra 2 ayer... Queda 1 sombra nada más... Para derrotar las 12 sombras estas... Se supone que el juego hay que derrotar a 12 sombras... Grandes... Anda mira la chiquilla si que está... Que cosas... Estar haciendo las maletas o algo... No sabrá que muda llevarse o algo... Bla, 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 bla... Ey, ¿qué es esto? Festival de verano... Festival de verano... Esto ya se nos ha pasado... Entonces esas son las opciones... Chiquilla, abuelos... Deportista... Cocinillas... Y creo que ya... Así que... ¿Qué hago? Aparte de dar vueltas en círculo... ¿Eh? No se habrá congelado el chat... ¿Hola? Hola, 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 hola... Eso sí que no pasa hace tiempo... ¿Con quién? ¿A quién secuestro barra quedo barra secuestro? ¿A los abuelos? ¿Los secuestro a los abuelos? Vale, esto no... Esto... Esto... Creo que se ha quedado congelado... Hace mucho que no se ha quedado congelado el chat... Esto es nuevo... Bueno, nuevo... Metad recuerdos... Hace meses que no se congela el chat... Dejadme que lo actualice... Espera... Ahora... Bien... Fantástico... ¡Guau! Son los domingos... Pasa algo los domingos... Hay una maldición los domingos... Que congela el chat... Bien... Ahora deberíamos estar... No he perdido cuadros... O sea... No es cosa de la conexión... Es el chat... Que de repente... Deja de ir... Es maravilloso... Eh... Repetir si abuelos o chiquilla... Porque no se ha visto... Literalmente... Abuelos a casco porro... Maravilloso... Era en... Iwatodai... Casi seguro... Hace mucho que no se congelaba el chat... Fíjate... Viejos errores que vuelven para vengarse... Abuelos... Ya que tienes a Zoth... Si tú lo dices... No me... Ah... Si es el monete... Entra la... Me gusta el monete... Lástima que no lo uso... Porque tengo a Black Frost... Y está más cheto que todas las cosas... Para el punto donde estoy... Esto parece nuevo... Importante... No genérico... Cuánto tiempo sin algo no genérico... Por Dios... Con los abuelos... Siempre me traicionaban... Bienvenido a Poyeseschan... Te estaba esperando... Cuánto tiempo... Porque llevo viniendo aquí... Todas las semanas... O cada dos semanas... Por más una vez... Y aquí no pasaba nada... Yo llevo esperando dos meses... Quería decirte las buenas noticias... Tan pronto como fuera posible... Eso de tan pronto como fuera posible... Es sobre un cliente que vino antes... ¿Quién... ¿Quién crees que era? Aquí hay... Tienes una pista... Firma... ¿Cómo que firma? ¿Alguien con una petición de estas de firmas? O... Un... Fan... Un... Un fan acérrimo de Bunkichi... O sea... De él mismo... Un fan acérrimo tuyo... ¿Alguien con una petición de firmas? ¿O un fan acérrimo tuyo? A lo mejor como está Senil... No se daba cuenta de que yo venía aquí... Y el tío no me hacía ni puto caso... La decisión está clara... Hay que besarle... Un fan acérrimo... Es cierto... ¿Cómo lo has adivinado? Uno de mis fans vino... Y me dijo que me traería el resto de mi club de fans la próxima vez... Sí, ojalá... En realidad... Fue uno de los organizadores de una campaña para salvar... Al árbol de las narices... Con el... Hijo enterrado debajo... Bunkichi parece contento... Dijo... ¡Protejamos el árbol juntos! Y... Ha conseguido un montón de firmas de estudiantes... Que estaban en las clases de... De mi hijo... A mí no me venía nadie con las firmas... Podría haber firmado... Es genial... Es maravilloso... Esto es tontería... Es genial... Mucha gente quiere honrar su memoria... Era querido por todo el mundo... Por supuesto era nuestro querido hijo... O nuestro orgulloso hijo... Estoy segura de que está tan feliz como estamos nosotros ahora... Bueno pues Ezechan... Vamos a Gekokan ahora mismo... Tengo que decirle a mi hijo las buenas nuevas... Vamos... O paso... Vamos... O voy a pasar... Las dos eran lo mismo... He votado al azar... Es que era lo mismo... No sé por qué me han dado una decisión siquiera... Y no sé... Vamos... O no... No os apetece ir al árbol... Lo tengo muy visto... Aunque hace mucho que no voy al árbol... Vamos a ver el árbol... Geniales música para mis oídos... Bunchi que parece excitado... Si le digo que no... Seguro que la liamos parda... Nunca he estado tan excitados... Para dar un paseo antes... O por caminar... Bunchi y Mitsuko parece que han cogido cariño... Tu relación es más fuerte ahora... ¿Qué niveles tan viejos? Porque subimos mucho al principio... Pero luego nada... Una os misteriosa... Suena en mi cabeza... Ni siquiera recuerdo qué arcana es esta... Tú eres yo... Yo soy tú... Hierofan... No recuerdo qué significaba exactamente... Pero vamos... Que sí... Que todo muy bien... ¡Ocho! Hmm... Bien... 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 Estamos a puntico de terminar esta... ¿Cuál arcana hemos terminado? Porque hemos terminado una, ¿no? Ah, sí... La de Tanaka nada más... Bien... Echamos una carrera hacia el árbol... Desde aquí... No perderé ni siquiera con un joven como tú... Venga, cariño... Eh... Volveremos... Volveremos pronto... Gracias por vigilar la tienda... Ah, o sea que la mujer no va... Bueno, pues nada... Después de ver el árbol... Decides volver al dormitorio... Está a nivel 8... Pero es que llegamos a nivel 8... O a nivel 7 o 6... Muy rápido... Y luego subió muy lento, muy lento, muy lento...